¡Ajbari Yu! Enfrentado al equipo de su liga, el Real Madrid-Castilla ha ofrecido su mejor rendimiento, teniendo en cuenta que Zinedine Zidane es un técnico. En estos entrenamientos que te sube el ánimo, te sube la autoestima y sobre todo te da confianza. La trayectoria del equipo, estoy seguro de que vamos a empezar a ver ese Real Madrid dominante en encuentros ante equipos punteros.